Todo lo que es el orden y el cronograma de los caminos y del trabajo operativo de la carrera estamos trabajando muy fuerte con todo el personal, con toda la gente, con la misma gente de las zonas de Paso Grande, del Morro, de la Esquina, del Guanaco, de todos los parajes en los que estamos yendo y va a pasar en lugares que son muy humildes de la periferia, como dice nuestro gobernador y que va a llevar y van a recibir un evento de primerísimo nivel con miles de personas donde nos van a estar visitando de distintos puntos del país, de todo, del norte, del sur, de nuestra Argentina, del este, del oeste van a estar ese fin de semana viviendo, conociendo mucho por primera vez la toma, nuestro corazón de San Luis y es lo que más nos llena satisfacción yo tenía, le soy sincero, miedo tenía preocupación por el número de inscritos y después de escucharlo al ministro, de escucharlo a Daniel que me llamó le dije, no, no, yo te dije que a los 80 teníamos que pararlo no, hermano ¿saben cuánto hay hoy? 119 ¿y saben por qué? abrimos las inscripciones, las prorrogamos hasta el miércoles a las 8 de la mañana el miércoles 12 porque San Luis está preparado por esto entonces me fui tranquilo a mi casa y me tomé un café porque si algo de pronto por allí yo dudaba ¿cómo hacemos para contener la cantidad de gente? y la policía va a estar y la cuestión sanitaria también va a estar porque no solo en la cuestión deportiva va a haber 5 ambulancias va a haber acá un dispositivo para quien lo necesite entonces, salud, seguridad, turismo todo eso amasa en una química, un combo para darme la tranquilidad que vamos a hacer la mejor carrera de los últimos tiempos de la República Argentina gracias San Luis, gracias la toma gracias a todos